El presidente de Zambia, país en África Oriental, confirmó que han muerto desde el pasado diciembre al menos 50 personas por extraños ataques con gases venenosos. Los ataques comenzaron en diciembre de 2019 en la provincia minera de Copperbelt, extendiéndose gradualmente a la capital y afectando a más de mil personas en total. Algunos ciudadanos han mostrado temor a los efectos que este misterioso gas puede causar y han difundido en redes sociales diversas teorías del origen de este, como una que apunta a un grupo de brujería. En 2019, varias personas fueron rociadas con la sustancia química luego de que a una de las víctimas le vaciaron su sangre tras morir. Testigos y la policía consideran a los rituales como una posible causa de los asesinatos. El presidente zambiano, Edgar Lungu, condenó este viernes que el gaseamiento sobre ciudadanos ahora se haya trasladado a las zonas rurales, pero advirtió a quienes lo elaboran, corren el riesgo de enfrentar la ira de la ley. Más de 1.500 personas, incluidos niños, han sido hospitalizadas por inhalar los gases tóxicos rociados en sus hogares y escuelas. El gobierno ha desplegado soldados para reprimir a las pandillas que rocian gas contra los civiles.